Ya estamos en vivo. Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva temporada del seminario del Departamento de Física. Hoy, para comenzar, nos acompaña el doctor Freddy Jackson Poveda Cuevas, que es catedrático con ACID y está en el Instituto de Física de la UNAM. Y nos va a hablar sobre cómo producir cristales de espacio-tiempo en gases colectivos. Te escuchamos, Freddy. Gracias. Muchas gracias. Déjame compartir la presentación. Todo el mundo la está viendo, ¿sí? ¿Verdad? Ok. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a la Facultad de Ciencias por la invitación. Yo soy catedrático con ACID, como ya dijeron, en el Instituto de Física. Y pues estoy integrado también a la Facultad de Ciencias como maestro, como profesor. Pero, bueno, no soy tan, no soy tan, no tengo tanta experiencia, ¿no? Soy relativamente nuevo. Entonces, bueno, pues la idea de hoy, pues es explicar un poco el título de mi charla de una manera un poco más, más tranquila. Después, digamos, más, más, más básica. Y después voy a comenzar a hacer, pues, un desarrollo un poco más, más, más avanzado. Bueno. Bueno, pues, este, en realidad, pues, este trabajo, digamos, yo lo vengo como desarrollando en conjunto con otro investigador que es Jorge Amin Seman. Jorge Seman, que es, pues, pues, básicamente mi colaborador directo. Y, pues, los dos tenemos un conjunto de estudiantes, ¿no? De, de licenciatura y posgrado. Y, pues, bueno, o sea, hay varios estudiantes que están trabajando con nosotros. Algunos ya, pues, van de salida. Otros, este, están hasta ahora entrando. Y, pues, bueno. Entonces, pues, lo que les voy a contar es, este, digamos, un desarrollo que se, que se hizo en los últimos, bueno, en el último año de pandemia, ¿cierto? Y, pues, en realidad, pues, casi todo fue desarrollado por estos tres estudiantes. Y, pues, hay otros estudiantes que han participado de manera activa, ¿no? En el, en este proyecto. Pero, en especial, el trabajo que les voy a contar hoy, les voy a hablar hoy, es, digamos, muchas de las contribuciones de Diego Hernández y de Alejandra del Río y de Eduardo Padilla y Andrés, ¿no? Todos ellos son estudiantes de la Facultad de Ciencias, excepto Alejandra, que es de la Facultad de Química. Bueno, pues, voy, voy a separar esta, esta charla, digamos, en dos partes, ¿cierto? Una parte para explicar qué es un gas cuántico, ¿no? Que esta, en realidad, es una charla que, pues, sería, se vería muy repetitiva, porque es una charla que ya dio Jorge aquí en este mismo seminario y que los invito a que, a que la vean, ¿no? A que la, a que la revisen. Eh, y la segunda parte, pues, va a ser la parte de cristal de tiempo, ¿no? De espacio-tiempo. Ese es, es un concepto un poco raro, pero lo vamos, lo vamos a intentar como cristalizar ahora sí en, en unos pocos, pocos elementos. Bueno, entonces, de los gases cuánticos, pues, nosotros, pues, en realidad, nosotros trabajamos con un, eh, con un gas, ¿cierto? Muy especial de litio, es un gas, pues, producido, eh, a una temperatura muy, muy alta en un horno. Entonces, este, ese, ese gas, ¿no? Es producido en este horno de acá. Esto es un esquema del sistema de vacío que nosotros tenemos en el experimento. Repito, les invito a que vean la charla de Jorge Siaman para que ya da un poco más de detalles de estas cosas. Y, pues, la idea es que el gas que sale disparado a través de todo el sistema, pues, es atrapado aquí en lo que nosotros llamamos una cámara de esencia, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, la temperatura, la que salen estos átomos, es alrededor de 720 Kelvin, ¿cierto? Y tenemos algo así como un flujo como de 10 a las 18 partículas, más o menos, ¿sí? Entonces, la cámara de ciencia, pues, en esta cámara de ciencia es donde nosotros hacemos todos los experimentos, ¿ok? Bueno, entonces, pues, en realidad, pues, el experimento se ve, digamos, esta, los, esta cosa que estoy mostrando acá es la estructura hiperfina del litio, ¿sí? Es la estructura atómica del litio, y entonces, para hacer, digamos, estas transiciones que yo tengo entre estos niveles atómicos, nosotros tenemos que preparar, pues, todo un sistema óptico, ¿no? Y ese sistema óptico, pues, es más o menos lo que ven acá, de hecho, esta fotografía está un poco vieja, ya el sistema cambió un poquito, pero, bueno, más o menos es, es esto que nosotros tenemos acá, ¿no? Y aquí, pues, tenemos un videito, bueno, para que vean más o menos qué, qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, tenemos esto que parece un arbolito de Navidad, en realidad es que estamos cambiando las frecuencias activamente del átomo para poder hacer las transiciones adecuadas. Bueno, entonces, este, esta es una fotografía de la cámara de ciencia en el 2017, es esta parte de acá, bueno, creo que sí se ve mi mouse. Y el horno, pues, está aquí atrás, y el litio viaja a través de todo este sistema para llegar acá, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? La cámara, estas son fotografías de la cámara de ciencia, digamos, lo que yo llamo la cámara de ciencia el desnudo, porque no tiene nada todavía, simplemente es el sistema de vacío, ¿ok? Y, pues, aquí es más o menos, pues, todo el sistema óptico, nosotros vamos a montarlo alrededor de todo esto para poder ver cosas, ¿no? Bueno, entonces la secuencia experimental que nosotros seguimos es, pues, hacemos la espectroscopía para entender cómo se ven los niveles del litio. Después hacemos una cosa que se llama enfriamiento láser, que, bueno, es, es, básicamente lo que hacemos es poner láseres para que los átomos se exciten y al, al emitir la luz que, que han absorbido, pues, ellos comienzan a bajar su temperatura. Es un proceso, este, digamos, viscoso, ¿sí? Después, entonces, este, hacemos otro enfriamiento que se llama enfriamiento subdoppler, no voy a entrar en detalles al respecto. Lo que es interesante es que después de hacer ese enfriamiento, nosotros pasamos a otra trampa, una trampa que llamamos una trampa conservativa, y por último hacemos una, un proceso de evaporación, ¿sí? Esa trampa conservativa, pues, está compuesta por un haz de luz, ¿cierto? Que es un haz que está muy corrido hacia el rojo de la transición, ¿cierto? Entonces, lo que, lo que van a sentir esos átomos de litio es que van a sentir una fuerza de atracción hacia el centro de esta, de este haz que está focalizado, ¿sí? Y junto con un campo magnético, pues, formamos la lechosa trampa, ¿ok? Entonces, esa trampa conservativa, nosotros hacemos un proceso de enfriamiento que básicamente es quitar los átomos más calientes, nos vamos quitando todos esos átomos calientes y nos vamos quedando con los átomos más fríos, ¿no? Entonces, después de hacer todo ese proceso, pues, nosotros podemos decir que cuando tiene la temperatura lo suficientemente baja y en un campo magnético, digamos, que nosotros llamamos un campo magnético, digamos, adecuado, ¿cierto? Pues, nosotros podemos bajar la temperatura de 50 microkelvin, que esta es la temperatura subdopler la que podemos llegar, a 100 nanokelvin, ¿no? Eso es una temperatura muy pequeñita, es una cienmillonésima de grado, ¿no? Y finalmente, pues, también vamos a terminar con algo así como 10, entre 10 a la 4 y 10 a la 5 partículas. ¿Qué es lo que es bonito de esta aproximación? Que al final, cuando nosotros bajamos lo suficientemente esta temperatura, la parte, digamos, del potencial en donde se siente atrapado los átomos, la podemos aproximar por una cosa que es un oscilador armónico, ¿no? Entonces, los osciladores armónicos, pues, es un poco de lo que vamos a hablar un poco aquí para el frente, ¿sí? En especial, vamos a hablar del péndulo, que es un tipo de oscilador armónico. Bueno, entonces, pues, esto es más o menos como se ve ahora la cámara de ciencia, ¿no? Bueno, ahora está un poco más llena, tiene más cosas, esto también es una foto relativamente vieja. Lo que es importante es que, pues, todo esta maquinaria que ven alrededor acá es para producir la muestra a 100 nanokelvin, ¿cierto? O sea, tenemos algo así como 40 mil átomos a 40 nanokelvin, algo así, ¿sí? Este, y a partir de este punto es que nosotros comenzamos a hacer estudios, ¿ok? Todo ese largo proceso para hacer todo el proceso de enfriamiento y conseguir, digamos, la muestra a una temperatura tan baja, pues, justamente, pues, toma bastante tiempo. A nosotros nos tomó algo así como cuatro años construir todo el experimento, pero una vez que ya se consigue por primera vez, la idea es que cada vez que, digamos, creamos una muestra, cada 15 segundos, y la podemos ir, digamos, estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esa muestra? Pues, le podemos hacer muchas cosas, en particular, después, pues, vamos a entrar a algunos detalles de este trabajo que les estamos hablando. Bueno, que les estoy hablando. Entonces, pues, este gas, pues, en realidad nosotros le podemos hacer fotografías, ¿no? Entonces, de hecho, por eso mostré lo del campo magnético. Una particularidad del litio es que tiene algo que se llaman las resonancias de Feshback. Las resonancias de Feshback es básicamente lo que es una forma de entender, ¿no? Cómo interactúan dos átomos a través de un parámetro que lo llamamos longitud de dispersión o scattering length, ¿no? Entonces, de acuerdo al valor que tenga ese parámetro, puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser muy grande, que decimos que es infinito, ¿cierto? Pues, podemos tener diferentes regiones de interacción de ese gas o, más bien, interacción de sus componentes, ¿ok? Este Beck, digamos, que es un condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? Condensado de Bose-Einstein es básicamente, otra vez, es un estado que nosotros ocupamos macroscopos, ese estado, es el estado base, ¿cierto? Y ocurre para este átomo, que es un átomo fermiónico, ¿cierto? Para scattering length o longitudes de dispersión positivas, ¿no? La mayoría de los experimentos los vamos a hacer acá, ¿cierto? Después voy a dar unos slides para entender más o menos qué más hacemos. La, eh, pero no significa que no podamos tener acceso a las otras regiones. La región aquí de la mitad, donde digo que la longitud de dispersión se vuelve infinita, la llamamos la región unitaria, y la región en donde esta longitud de dispersión es negativa, la llamamos estado VCS, ¿ok? Que se parece mucho a los estados de los superconductores, los electrones, pues, apareados, ¿no? Lo que nosotros llamamos los pares de Cooper, ¿no? Ok, este experimento en realidad, pues, es un experimento relativamente nuevo. En Latinoamérica hay muy poquitos lugares en donde se puede hacer estas cosas. Solamente hay, literalmente, dos lugares. Uno es en Brasil, en donde yo hice el doctorado. Y el otro, pues, es aquí en México, aquí en este laboratorio en donde nosotros trabajamos. Por supuesto, a lo largo del mundo, ¿sí? Ya en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Alemania, en Francia, en Italia. Y, pues, ahora, pues, también los asiáticos, los japoneses, la India, todos ellos tienen ya experimentos funcionales y, pues, pues, con las características, pues, del átomo que ellos hayan escogido, ¿no? Nosotros escogimos el litio en particular porque justamente esta resonancia de Feshback es muy ancha, ¿no? Es muy grande. Si ustedes ven esta cosa que ven aquí como que diverge, ¿no? Este pequeño ancho aquí de esta función que ven acá en azul, pues, es la más grande de todos los átomos alcalinos, ¿ok? Que es algo así como 300 gauss, ¿no? Aquí lo tengo representado como una función del campo magnético. Bueno, ok. Entonces, pues, vamos a entender un poco sobre estas cosas de los cristales de espacio-tiempo. Pero antes de entrar en esos detalles, a mí me gustaría primero entender como cuatro conceptos que son, digamos, relativamente importantes para poder dar el salto a los gases cuánticos con estructura de espacio-tiempo. Entonces, lo que hacemos básicamente es entender el concepto de resonancia, el concepto de modo colectivo, el concepto de red y el concepto de estabilidad e inestabilidad, ¿ok? Con estos cuatro conceptos nos podemos hacer una idea, digamos, fidedigna de lo que nosotros tenemos en laboratorio, ¿sí? Obviamente, pues, esta charla está dirigida también a la gente que no es experta, ¿no? O sea, estamos hablando con personas, digamos, de todos los... Acercar a las personas lo más... lo que más se pueda, ¿ok? Bueno, entonces, pues, vamos a comenzar con las resonancias, ¿no? ¿Qué es la resonancia? Bueno, este... Pues, si ustedes agarran un péndulo, por ejemplo, y este... ese péndulo, por ejemplo, tiene un pivote, ¿sí? Que no... que no tiene fricción ni nada, tienes una cuerdita con una longitud L y una masa sujeta a esa... a esta cuerda, pues, yo sé que si la pongo a osilar, ¿cierto? Esa oscilación, si no la hago con un ángulo muy grande, ¿cierto? Aquí este teta lo hago con un ángulo muy pequeñito, pues, entonces, yo puedo decir que esto se parece mucho a uno si la habrá hormona. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Bueno, por ejemplo, yo puedo ver cómo se mueve la partícula en esta... en esta trayectoria aquí pequeñita, ¿cierto? Y podría plantear algo que se llama la energía cinética de esta masa y la energía potencial debido a la acción de la gravedad, ¿no? Entonces, yo lo que veo, ¿cierto? Es que la energía cinética, pues, depende de la variación temporal de este ángulo acá, ¿sí? Que es algo, digamos, relativamente obvio. Y, aparte, pues, voy a tener una fuerza sobre la masa que es justamente la acción de la gravedad, ¿no? Que estamos... que está, pues, por el peso va a ser, este, pues, digamos, tirada hacia el centro de la Tierra. Entonces, aquí, sin entrar en detalles matemáticos, yo puedo arreglar estas ecuaciones de tal forma que, este, pueda expandir este coseno y arreglo las ecuaciones para que me quede, pues, una ecuación... Ah, es una ecuación diferencial de segundo orden. Esto es una segunda derivada temporal y una ecuación aquí que va con este producto de G entre L. Este G entre L es lo que yo llamo una frecuencia, que es esta omega que yo tengo acá, ¿sí? Es la frecuencia natural de este péndulo que está dado por esta omega. Este teta sub cero es simplemente con cuál ángulo fue que inicié a mover la partícula aquí, ¿no? Entonces, pues, esta es una solución, digamos, conocida. Lo pueden buscar en cualquier libro de texto. Es un coseno, ¿sí? Bueno, en este caso pinte un seno, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Tenemos simplemente, este, una forma ahí de mostrar que, pues, tiene un comportamiento oscilatorio. No, no tiene nada de misterio. Se vuelve, digamos, un poco más interesante cuando, este, colocamos, por ejemplo, en este pivote, colocamos una pequeña fuerza que agite el pivote aquí del péndulo y altere el movimiento de alguna forma de este, de este péndulo que yo tengo aquí planteado, ¿no? Entonces, digamos, esta misma ecuación de movimiento, ahora yo la voy a poner con una, un pequeño, digamos, esta oscilación que tiene este pivote, la voy a hacer proporcional a un F sub cero y, este, una frecuencia de oscilación de este pivote, ¿no? Entonces, lo que yo sé, digamos, de la mecánica o de la física en general, la sencilla, es que la parte, digamos, inhomogénea de esta solución, pues, más o menos va a tener algo así como esta forma, ¿no? En donde omega, pues, obviamente, es la frecuencia de oscilación, ¿cierto? De, el, del pivote oscilante, ¿cierto? Y tenemos, aparte, la oscilación, pues, natural del péndulo, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que va a existir una resonancia cuando estas dos cantidades, pues, se vuelvan iguales, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Pues, porque me va a quedar algo dividido entre infinito, perdón, entre cero, que me va a dar infinito, ¿no? Entonces, esa, esa solución, pues, es esta solución que se ve aquí en rojito, ¿cierto? Esto es, la pueden encontrar en Wikipedia, de hecho, de ahí lo tomé, ¿sí? Este, la solución que ustedes van a encontrar, pues, es una solución que nosotros llamamos una solución resonante. Entonces, ustedes se pueden acercar muchísimo a esa, a esa, esta frecuencia, lo más cerca que se pueda, ¿cierto? Y, pues, van a ver que, pues, existe este, este comportamiento de la solución, ¿no? Ese comportamiento es lo que nosotros conocemos como un oscilador forzado, ¿ok? Y entonces, pues, en esos fenómenos de resonancia, pues, ocurren cosas bastante interesantes, ¿cierto? Y entonces, una de las cosas, digamos, que es bonita, es, por ejemplo, considerar, ¿cierto? Que, pues, obviamente que la oscilación aquí está cambiando, pero que, en lugar de tener solamente un péndulo, voy a considerar, por ejemplo, una membrana, ¿no? Entonces, cuando, este es un video aquí de YouTube, ¿no? Este, lo pueden encontrar en esta liga, ¿cierto? Este, básicamente, lo que ellos hacen es tomar un, un, ¿qué? Una, una plaquita, ¿sí? Esta plaquita de acá, esta placa, y le van a colocar debajo a esta, a este, esta placa, un, un oscilador, ¿sí? Ese oscilador lo que hace es, pues, ponerle una frecuencia, ¿cierto? Y, pues, para ver los, los patrones generados por esta frecuencia que está oscilando, con una determinada resonancia, pues, se generan estas figuras que se llaman figuras de, de Klandi, ¿no? Estas figuras de Klandi, pues, depende de la frecuencia a la que yo le ponga la, la oscilación, pues, él va a formar un patrón específico en el sistema, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, porque esto es un fenómeno que ocurre cuando aquí los, cuando los patrones se forman así a unos determinados valores, y a eso se le llaman las frecuencias de resonancia, ¿no? Entonces, este, bueno, ustedes pueden tener el número de patrones que quieran a medida que ustedes vayan aumentando el número aquí de la frecuencia, pues, van a encontrar más y más patrones hasta, este, formar estructuras muy, muy complejas, ¿de? Entonces, básicamente lo que nosotros conocemos como el fenómeno de resonancia. Entonces, aquí ustedes ya ven que hay una especie de estructura regular, ¿no? Es una estructura regular, pero, este, pues, para una, una, una membrana simple, ¿no? Que, que, pues, bueno, tiene esa forma, ¿no? Ok. Entonces, ese es el fenómeno de resonancia, ¿ok? Entonces, podemos entender que justo aparece cuando las frecuencias de oscilación natural del sistema están próximas a la frecuencia, a frecuencia, perdón, de oscilación del pivote, está próximo a la frecuencia natural del sistema, ¿no? Bueno, entonces, ahora, pues, vamos a ver de lo que se llama un modo colectivo, ¿no? Un modo colectivo, pues, es un modo en donde, este, digamos, el movimiento coherente, ¿cierto? De, de, de un sistema de muchas partículas, no se amortigua, ¿cierto? Y tiene una, una duración muy larga, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que se, se conoce como un modo colectivo, ¿sí? ¿Qué es un modo colectivo? En general, pues, es, digamos, aquí lo podemos entender con, 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 por ejemplo, con un metrónomo, ¿no? Entonces, otra vez, esta es la liga de YouTube de esta, de este video, ¿cierto? Por ejemplo, un metrónomo es algo que usan los músicos para llevar el compás de la música, ¿cierto? Y entonces, pues, esta oscilación, ¿cierto? Aquí yo puedo, por ejemplo, poner a celular cinco metro, metro menos, sobre esta, sobre esta superficie, ¿cierto? Y a través de las vibraciones de todo el sistema, el sistema comienza a sincronizarse espontáneamente, ¿no? Entonces, algo que las partículas antes se movían de manera como aleatoria, comienzan a entrar como en una resonancia y ellos comienzan a oscilar en algo que se llama un modo colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya entró prácticamente en, en, en el modo colectivo, ¿no? Entonces, todos van a oscilar a la misma, a la misma frecuencia, ¿no? Entonces, recuerden que comenzaron todos de manera desigual, al final terminan todos sincronizados, ¿no? Entonces, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza, en escala macroscópica que llamamos nosotros. De hecho, si ustedes hacen, por ejemplo, este, este video es mucho más, mucho más impresionante, ¿cierto? Donde ponen cien micro, cien, este, metrómenos, ¿cierto? De esta cosa. Y, este, comienza otra vez a oscilar, ¿no? Y lo ponen sobre una, una plataforma y unas cuerdas, ¿no? Entonces, las vibraciones de todo el sistema comienzan a tener, este, pues, repercusión, comienza a tener un modo de oscilación y, al final, pues, termina sincronizándose todo el sistema, ¿ok? Eso es básicamente la idea de un modo colectivo, ¿no? En este caso acá, pues, tenemos sistemas con una cosa que tiene como una, una cierta, un cierto tamaño, una cierta forma, ¿no? Resulta que en los gases cuánticos también puede pasar eso, ¿sí? Esto es una, es un video que yo siempre muestro de los modos hidrodinámicos de un sistema, ¿cierto? Este, entonces, esto que ven aquí ya es un gas cuántico, ¿sí? Es un, y es un modo colectivo, ¿sí? Entonces, resulta que este gas, así como vieron esos metrómenos, los, los, los metrómenos, ¿no? Los, oscilando y como, y como, teniendo como todos la misma frecuencia, en este gas, si ustedes pueden oscilar la trampa en la que están atrapados, es una trampa armónica, pues, comienzan a tener este comportamiento que es un comportamiento colectivo, ¿no? Igual puede aparecer otro tipo de propiedades, ¿no? Por ejemplo, este modo cuadrupolar, este, y ese modo cuadrupolar, pues, básicamente también es un modo colectivo, es otro tipo de modo, muy parecido al que tenemos acá, a este modo, se llama el modo del centro de masa, este es el modo de los radios del condensado, ¿no? Bueno, aquí simplemente para mostrar que no solamente en sistemas macroscópicos, también en sistemas cuánticos aparecen este tipo de sistemas, y en especial un gas que, que es un fluido, ¿no? Pues yo esperaría que, pues, tuviera estas, estas características, ¿ok? Bueno, entonces, este, los modos colectivos, digamos, es algo que no solamente aparece otra vez en, es, en un sistema simple, ¿no? Tenemos sistemas mucho más, más complejos como el núcleo, también tiene modos colectivos, los cristales líquidos, los superconductores, las estrellas de neutrones, este, hay hasta modos colectivos en el grafeno, bueno, o sea, hay modos colectivos en diferentes tipos de materiales, y eso lo hace mucho más interesante, porque entonces podríamos aprender, pues, varias cosas para entender, pues, otras, otras áreas, ¿no? Bueno, de la estabilidad y la inestabilidad, que es el otro concepto básico que, que, que tenemos que manejar, bueno, pues, vamos a hablar un poco de lo que se llama el equilibrio, ¿cierto? Entonces, este, el equilibrio, pues, básicamente, pues, yo lo puedo definir en tres, en tres ramas, ¿cierto? Un equilibrio estable es donde yo le doy una perturbación, por ejemplo, esta, a esta bolita que está aquí en este cuenco, ¿no? Entonces, le pego, o le doy un golpecito, y esta, esa, esa bolita va a oscilar alrededor de un punto, ¿cierto? Y ese punto, pues, es el punto de equilibrio estable, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera el cuenco al revés, ¿cierto? Y le diera un pequeño empujoncito, ya sea para la izquierda, para la derecha, este, pues, esta partícula, pues, ya perdemos completamente el sistema, porque ya se sale la bolita aquí, se rueda aquí por los, por los lados, ¿no? Suponiendo que aquí hay gravedad, claro. ¿Cierto? Este, eso es uno, un modo de equilibrio inestable, ¿no? O sea, tenemos esto, el estable, el inestable, y tenemos otro que es como un intermedio, en donde, pues, aquí podría, con cualquier perturbación, o perdemos el sistema, o regresaría a un punto de equilibrio estable, ¿cierto? Si yo lo empujara para este, en esta dirección, pues, esta bolita iría, aquí era la mitad del cuenco, y oscilaría alrededor de este punto, hasta encontrar su propio equilibrio estable. Entonces, eso son como tres definiciones, más o menos, digamos, muy generales, ¿no? No tan, no tan formales, de cómo entender de manera, pues, intuitiva los equilibrios, ¿no? Ok. Entonces, digamos, con respecto a eso, ¿qué tal si yo, en lugar de tener la masa, como lo había planteado al comienzo, en la parte de abajo, ¿cierto? Lo tuviera en la parte de encima, y el pivote lo tuviera en este lugar, ¿no? Entonces, en ese caso, ya las aproximaciones que dije, que teníamos ángulos pequeños, y eso, pues, ya como que ya no comienzan a valer, porque, este, porque aquí el sistema, pues, es completamente distinto. Si yo, digamos, tampoco puedo considerar que esta, que esta, que este hilo es súper delgadito, nada, porque justamente ahora tienes, tiene que sostenerse toda la, toda la masa, y entonces, pues, esto en realidad podría ser más bien un cuerpo rígido, ¿no? Entonces, ese cuerpo rígido, pues, debe tener un momento de inercia, este, asociado a todo el sistema, ¿no? Entonces, pues, ahora cualquier golpecito que yo le dé a este sistema, pues, ya lo va a llevar a un punto de equilibrio inestable, ¿sí? Bueno, lo que sería interesante, por ejemplo, es que pasaría si, si yo tomara este punto de pivote e hiciera algo así como la resonancia, ¿no? Le colocara una pequeña frecuencia de oscilación a este punto, ¿cierto? Que me mantiene, de alguna forma, todo el sistema oscilando de una manera muy rara, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros conocemos como esta función que nosotros tenemos acá, es una función que se le conoce como la función de Matier, ¿ok? O la ecuación diferencial de Matier. Las soluciones de esa ecuación son soluciones súper complicadas, son soluciones, por ejemplo, para un problema bien difícil de mecánica analítica, ¿cierto? Son esos típicos problemas que son bien complicados. Las soluciones son como representadas en estas gráficas y estas gráficas en realidad son representaciones paramétricas, es decir, estamos representando los parámetros de las soluciones y no las soluciones como tal, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para definir cómo yo puedo tener un equilibrio estable y un equilibrio inestable. Por ejemplo, en las regiones que son grises, las soluciones que yo podría tener para este sistema son soluciones de equilibrio estable. Para las soluciones que están aquí como en blanco, ¿cierto? Estas de acá, estas soluciones en blanco son soluciones de equilibrio inestables, ¿sí? Y entonces, pues, esas soluciones ahora, pues, deben tener alguna consecuencia, ¿no? Entonces, nuevamente, pues, para entender qué significa un equilibrio inestable, ¿cierto? O estable en este tipo de sistemas, pues, nosotros lo vamos a llamar como driving. Driving significa forzado, ¿cierto? Entonces, esta bolita que ven acá es una bolita de acero y esta cosa que tienen aquí es un oscilador, justamente como les había planteado, es un pivote. Entonces, esta cosa está oscilando muy, muy rápido, ¿cierto? y va a mantener este péndulo en una posición de equilibrio estable. Por más que lo perturben, el sistema va a retornar al equilibrio estable, ¿sí? Entonces, eso es bastante interesante porque, pues, es un poco antiintuitivo la forma, pues, de ahora de actuar este sistema, ¿no? Fíjense que era una bola completamente de metal, ¿no? Pesado. Ok. Entonces, este, yo puedo hacer exactamente lo mismo en lugar de usar, digamos, un péndulo, podría ser, por ejemplo, un fluido, como acá, por ejemplo, esto es un video que yo grabé en un avión, ¿cierto? Una vez que vi que estaba oscilando el agua y dije, ah, mira, ondas de Faraday, ¿no? Esas son ondas de Faraday que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos, solamente que en lugar de tener un solo péndulo tengo un fluido, ¿no? Entonces, ya vieron que una membrana, ¿cierto? Tiene, pues, unas propiedades como de oscilación, aquí también vamos a tener esas propiedades de oscilación, pero para ciertos valores críticos en los que aparece la frecuencia de oscilación, ¿cierto? Y aparece lo que se llama un menisco, ¿sí? El menisco es cuando se produce la ondita, ¿sí? Eso lo propuso, pues, Michael Faraday por allá en el siglo XIX, ¿no? Y, pues, o sea, es súper, este, es muy, ¿cómo se dice? útil, es decir que todo lo que hizo Michael Faraday desde el punto de vista experimental cambió completamente la, la, la visión, ¿no? De la física. Bueno, este, le recomiendo que vean el episodio, creo que es el 10 de, de Cosmos, de, de la última temporada. Bueno, entonces, este, en, esos, esos modos de oscilación, por ejemplo, ustedes los podrían, pues, también en otro video de YouTube, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Yo tengo una cosa que está oscilando con una determinada frecuencia y entonces comienzan a aparecer estos patrones, son patrones, eh, pues, producidos por esta oscilación, ¿no? Este, eh, lo que está interesante, obviamente, es que se van formando patrones que pertenecen a un, a un sistema, a un sistema, ¿cierto? Que, eh, que nosotros llamamos ondas de Faraday porque, eh, forman estas estructuras cuasi, eh, regulares, son estructuras regulares, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver acá, pero, están cambiando continuamente en el tiempo, ¿sí? Entonces, este, eso es una onda de Faraday, es una, una excitación, ¿no? Que se produce sobre el fluido, el fluido, pues, comienza a vibrar, crea un patrón, ¿cierto? Un patrón espacial, ¿no? Que, que forma esta, esta, esta cosa acá, eh, bueno, aquí ya, pues, hay cosas mucho más complicadas. Bueno, también les recomiendo que vean este video en donde tienen una gota de silicona oscilando sobre una onda de Faraday y se, esto es un análogo de la mecánica cuántica, ¿ok? Lo pueden buscar en este, en esta liga de aquí. Bueno, no voy a entrar en muchos más detalles. Lo que es interesante, por supuesto, ahora, es que si yo, este, me pasara ahora a la mecánica cuántica, ¿cierto? Estoy hablando de cosas clásicas, pues, por ejemplo, una red cristalina, la podemos entender, este, como, como pequeños empaquetamientos de átomos con una cierta regularidad, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, la foto de una, de una aguja, de una, de un microscopio de fuerza atómica, ¿cierto? Y lo que está bonito es que nosotros nos podemos imaginar que los electrones forman, este, una especie como de mar de electrones, ¿cierto? Y en donde está centrado cada uno de los núcleos que componen al átomo, pues, nosotros podemos imaginar que estos electrones pueden moverse libremente en ese sólido, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este sea un metal, ¿no? Por ejemplo, entonces, ese metal, pues los electrones se mueven libremente, por ejemplo, pueden conducir la electricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, en esta idea, por ejemplo, lo que yo llamo una red real, ¿no? O sea, que tengo átomos, la puedo sustituir por una idea de potencial de coseno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está interesante? Que yo puedo hacer una transformación, esta es la ecuación de Schrödinger para un potencial que tiene una forma de coseno, que es esta, que está en gris, ¿no? Este, y la puedo transformar también en una ecuación de Mathieu, ¿no? O sea, si yo hago X como Tao, ¿no? Así como lo tengo acá, pues en realidad, pues son la misma ecuación, ¿sí? Entonces, este, eso le dio pie a un investigador, investigador en premio Nobel, que es este, Wilczek, ¿no? Wilczek, ¿no? que es premio Nobel por la libertad sintótica, este, él, pues dijo, bueno, pero si yo tengo una estructura espacial, por ejemplo, como en un cristal aquí, como este que vemos acá, ¿cierto? ¿Por qué no podría tener, por ejemplo, la misma idea, ¿cierto? Sin, solo que en lugar de usar este espacio, podría usar, por ejemplo, el tiempo, ¿no? y eso, pues genera una nueva, pues, digamos, una nueva discusión, en realidad, este paper sale en el año 2012, o el artículo sale en 2012, y, pues, genera toda una discusión con respecto a lo que se redefine como un cristal de tiempo, ¿ok? Entonces, un cristal de tiempo es básicamente, este, lo mismo que un cristal de espacio, solo que en lugar de tener la posición, tengo el tiempo, ¿sí? Ok. Y ahora, pues, ¿qué tiene que ver todo eso que estoy hablando con andas de parada, ¿no? Bueno, pues resulta que nuestra muestra, como les dije, pues tiene, este, una geometría muy específica, si ustedes ven, por ejemplo, las fotos que nosotros tomamos, tienen como una especie, como esta foto aquí, como de, de óvalo, ¿no? Es un óvalo. Y ese óvalo, pues, en realidad, nosotros podemos tener, pues, direcciones de excitación, por ejemplo, en este caso acá, voy a llamar esta X, no importa, ¿sí? Esa dirección de excitación, pues, este, la voy a poner ahora en el plano YZ, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la parte radial, ¿sí? Entonces voy a poner una excitación, así como hacemos con el péndulo, lo podemos hacer también con un gas cuántico, y lo vamos a poner a oscilar en la dirección, este, perpendicular, ¿no? A la dirección aquí, de este, de este cigarro, ¿no? De hecho, esta, esta nube, nosotros la llamamos con forma de cigarro, ¿no? Entonces, la excitación ocurre alrededor de la muestra, ¿cierto? Y entonces, lo que sucede es que la nube comienza a oscilar naturalmente, porque nos estamos acercando a la frecuencia de resonancia de este gas, ¿sí? Que coincide, justamente, con las frecuencias de la trampa, ¿ok? Entonces, esta, esta, este, este oscilar de esta nube, es lo que nosotros conocemos como un breathing mode, ¿cierto? Aquí se me fue en inglés, pero es, es lo que nosotros llamamos una parametrización, una excitación paramétrica, ¿sí? Que es este cambio del tamaño de la nube en una sola, en dos de las direcciones, y en la otra, pues, permanece constante, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a ver es que esta oscilación comienza a agrandarse, 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 ¿cierto? Y, pues, comienza, pues, a existir una especie como de resonancia, ¿sí? Obviamente, pues, aquí, después de cierto tiempo comienzan a entrar otros fenómenos que son las disipaciones y eso, pero que por ahora vamos a mantener, pues, este, digamos, de la manera más simple. Lo que es interesante es que de vez en cuando aparece un patrón como estos, ¿sí? Ese patrón, vamos a intentar aquí verlo, ¿sí? Si ustedes, esto es un video con una colección de imágenes de la nube oscilando, como les digo, con una cierta frecuencia, ¿cierto? Y, este, cada cierto tiempo se crea un patrón, ¿sí? Ese patrón, ajá, vamos a ver si lo consigo parar acá, creo que no. Bueno, a ver si, ese patrón que ven, es un patrón que ven acá, este patrón que ven acá, esa pequeña estructura que ven en esta, en este video, es justamente, en esta imagen, perdón, este, es, es producto de que estamos excitando cerca de la, cerca de la, de la que, de la región de resonancia del sistema. Bueno, entonces, lo que está interesante es que yo veo estos patrones, por ejemplo, por acá, los veo en diferentes longitudes de dispersión, ¿sí? Es decir, lo veo para diferentes valores en que los átomos interactúan, ¿cierto? Van, yo cada vez puedo ver más hasta, hasta un cierto valor en donde ya no las veo más, ¿no? Esa explicación, pues, en realidad, pues, no pueden encontrar en uno de los trabajos que nosotros desarrollamos. Ahorita no nos interesa por ahora qué, qué significa. Lo, lo que es interesante, digamos, es que este patrón a veces se ve súper bien definido y pues lo podemos caracterizar como la distancia, con la distancia, con una distancia particular, una distancia, este, asociada justamente a estas oscilaciones, ¿no? Entonces aquí, lo que ustedes ven, ¿sí? Es una oscilación que aparece cada cierto tiempo y que podemos caracterizar con un vector de onda porque esto forma una especie de potencial cosenoidal, ¿sí? Ok. Todas estas cosas, pues, fueron publicadas en este, en este artículo que está acá, ¿cierto? Por supuesto, hay otros trabajos anteriores, ¿sí? Hay a nuestro trabajo, en especial, lo que es, digamos, novedoso de nuestro trabajo es que este superfluido que nosotros tenemos acá, no, no voy a entrar en detalles porque es un superfluido, bueno, es un superfluido porque tiene interacciones, es un fluido altamente interactuante, ¿sí? Entonces, este, lo que es importante es que, pues, en todas estas regiones son débilmente interactuantes o interactúan muy poquito, se forman estos patrones de Faraday, ¿cierto? Pues aquí también, ¿sí? Entonces, este, para poder entender esto así de manera así rápida, ¿sí? Para no cansarlos más, nosotros podemos, por ejemplo, plantear un modelo de juguete para poder entender estos sistemas, ¿no? Aquí vamos a pasar un poquito más, a elevar un poquito más el nivel, ¿no? Entonces, este, resulta que todos estos sistemas que están en la región del condensado de Bose-Einstein pueden ser descritos a través de una teoría que se llama la teoría de campos, ¿no? Esa teoría de campos, pues, básicamente, pues, me ayuda a proponer una lagrangiana y esa lagrangiana obedece una cierta ecuación, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros queremos que obedezca es la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Entonces, de esta lagrangiana podemos extender, sacar, ¿no? la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Y otra ecuación, que es una ecuación tipo Newton de los parámetros, ¿ok? Este, no podemos entrar en detalles. Lo que es importante es que esta, digamos, descripción aproximada, ¿sí? de este sistema nos ayuda a entender cómo el sistema comienza a entrar en resonancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la lagrangiana que nosotros podemos proponer, es una lagrangiana de, este, digamos, con un campo, que digamos, un campo complejo, ¿cierto? Es la típica forma de la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? En forma de energía, entonces, densidad, perdón, densidad de energía, y entonces, pues, ahora, pues, nosotros podemos extender de aquí a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de movimiento, que es la famosa ecuación de Graspi-Tayefsky, ¿sí? La ecuación de Graspi-Tayefsky nos sirve solamente para entender los condensados de Bose-Einstein en el estado base, ¿ok? Entonces, pues, yo puedo hacer, por ejemplo, una aproximación, este, diciendo que, por ejemplo, la, el sistema lo puedo describir con una función de onda de prueba, ¿sí? Por ejemplo, podría usar una función como estas, que se llama una función exponencial, ¿cierto? Una, perdón, una gaussiana, no, perdón, esta es una Thomas Fermi, una gaussiana, por ejemplo, o una secante hiperbólica, ¿no? Entonces, cada una tiene sus características, digamos que por, por facilidad de hacer los cálculos, es mucho más fácil hacerlo con, con cosas que son gaussianas, sus integrales son bien conocidas, y, este, lo que es bonito del método variacional es que simplemente va a depender de ciertos parámetros, unas fases y unos anchos, ¿no? que es el ancho de la gaussiana que yo estoy poniendo acá, ¿cierto? Esos, esas, esas funciones, ¿cierto? Yo esta función de onda la puedo normalizar y hacerla dependiente, pues justamente de estos parámetros, y entonces, ajá, ahora sí estudiar todo el problema completo, ¿no? Entonces yo voy a poner a oscilar otra vez la trampa, ¿cierto? Este, recuerden que es la oscilación que es como radial, ¿no? O sea, se está en este plano, ¿cierto? Y pues oscila como si fuera un cigarro que se engorda y se adelgaza, ¿no? Entonces si ustedes sacan las ecuaciones de movimiento de esta, de esta excitación paramétrica, pues son las ecuaciones de movimiento para los anchos de estas gaussianas, ¿sí? Y entonces ustedes ven acá que se va a parecer mucho a las ecuaciones de Newton, pero tiene unos términos ahí que son, pues un poco más complicados, son términos no lineales, ¿sí? Esos términos no lineales, no nos vamos a preocupar por ellos por ahora, lo que sí les puedo contar es que sí los puedo quitar linealizando la ecuación. Lo único que hago es considerar que tengo una pequeña perturbación sobre el parámetro que me define el ancho de la gaussiana y entonces alrededor de esa perturbación, pues entonces yo puedo hacer pues el cálculo, ¿cierto? Linealizar las ecuaciones de movimiento y entonces ustedes pueden ver acá que lo que obtenemos es una ecuación de Matídee nuevamente, ¿sí? solo que es una ecuación de Matídee un poco más complicada porque pues está la ecuación de Matídee normal, la misma del péndulo invertido, solo que ahora voy a tener un término extra que es como lo que nos llamamos el driving force o el forzamiento, ¿no? ¿Qué es lo que es interesante? Pues que también corresponde a la misma familia de soluciones que son estos senos y cosenos de Matídee que mostré allá atrás y que me muestra pues también estas ecuaciones pues paramétricas, ¿no? Entonces lo que está bonito de estas soluciones es que si yo tengo una frecuencia de oscilación de la trampa del, digamos, del mecanismo que me hace oscilar la nube, pues esta va a oscilar con una determinada frecuencia pero no va, no va a estar en la frecuencia de resonancia. Cuando estoy cerca de la frecuencia de resonancia que es justamente dos veces la frecuencia del, del modo breathing que es justamente la, el, el gas oscilando, ¿cierto? La frecuencia entra en resonancia y este, explota, ¿no? La solución explota. Eso significa que la, la, la nube va a comenzar a crecer y a crecer en tamaño hasta que ya se prácticamente se destruye. Ok, entonces, este, no voy a entrar en más detalles con respecto a estos, estas propiedades, ¿sí? Lo que es interesante es que en nuestro laboratorio pues hay un interés muy fuerte de estudiar ondas de Farad evolucionando hacia turbulencia, ¿sí? Es un fenómeno que pues también aparece en la mecánica clásica, la de los fluidos, ¿cierto? Y podemos ver que tiene un desarrollo en este artículo que estoy mostrando acá, este, es en un desarrollo de cómo la onda de Farad cuando ya aparece demasiados modos comienza a volverse completamente turbulenta, ¿sí? Entonces, digamos, en nuestro laboratorio la intención es comenzar a estudiar estos fenómenos y pues para eso pues también tengo un video para poder, digamos, entender algunas cosas con respecto a esto. Entonces, voy a, voy a colocar este videíto que también son ondas de Farad solo que son hechos en un fluido no newtoniano, no newtoniano, ¿ok? ¿cierto? Y pues este, básicamente, pues va a ser, es como maicena, ¿no? Con agua en unas determinadas proporciones y entonces, este, yo puedo poner otra vez a oscilar el sistema para crear ondas de Farad, ¿no? ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, le van a poner 120 hertz, ¿sí? Entonces, espero que se vea, ajá, aquí se ve, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes ven es esta, esta estructura, ¿cierto? que va evolucionando en el sistema, ¿no? Esta estructura es lo que nosotros conocemos como la onda de Farad, ¿cierto? Y al mismo tiempo es lo que nosotros conocemos como un cristal de espacio-tiempo, ¿sí? Este, después de cierto tiempo, pues ustedes van a ver que se van a formar unos patrones y esos patrones van a estar cambiando, ¿sí? Van a estar cambiando. Algo también que es interesante de todos estos patrones que obviamente pues depende de la frecuencia en la que yo esté oscilando es que si yo, por ejemplo, le agrego un agujerito, ¿sí? Si yo no tuviera la onda de Farad, ese agujero se cerraría automáticamente, pero como tengo la, el forzamiento de este fluido, ese, digamos, se queda como congelado ese agujero y forma pues una estructura también estable, ¿no? Esto sería muy interesante por ejemplo llevarlo a un superfluido como el que nosotros tenemos porque, pues aparte de tener una onda de Farad, en principio podríamos generar una onda de Farad, también podríamos colocar un vórtice que no decaería, continuaría pues en el mismo punto siempre, ¿no? De hecho aquí pues crean como diferentes agujeritos y pues ellos interactúan de una manera pues bastante interesante porque lo hacen de manera este, digamos, sin destruirse, pues, siempre van a estar como, como partículas. Bueno, este, bueno, aquí es lo que les quería mostrar al final es que si ustedes hacen un agujero muy grande este agujero pues va a comenzar a crecer y va a comenzar a formar unas estructuras que es lo que nosotros llamamos turbulencia, ¿ok? Esa turbulencia pues se va formando, aquí es un fluido no newtoniano, entonces ahí ya está más complicado, ¿no? Este es un fluido más no lineal muy particular, ¿no? Este, bueno, entonces pues, a ver, para dar un poco respuesta a la pregunta ¿no? del comienzo, ¿no? Cómo se crea una onda de Faraday, ¿cierto? Este, estas ondas de Faraday, lo que estoy mostrando acá, este, perdón, estas ondas de Faraday en realidad siempre están cambiando en el tiempo, ¿cierto? Así como, y a eso es lo que nosotros le damos el nombre como cristal de espacio-tiempo, ¿sí? Tiene importantes aplicaciones en diferentes áreas, ¿sí? Pero, pues, obviamente, pues, son cosas todavía un poco novedosas, tienen cosas nuevas, y no, y todavía, pues, se están como buscando más aplicaciones de lo que se llama un tipo de ingeniería cuántica, se llama ingeniería de floqué, ¿no? Este, bueno, no voy a entrar en más detalles al respecto, yo creo que voy a parar por acá, ¿cierto? ya cumplí cincuenta minutos, este, yo creo que hasta aquí está muy bien, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Freddy, pedimos a los asistentes a Zoom que enciendan su micrófono para darle un aplauso a Freddy por su práctica excelente. Gracias. Ya hay una pregunta en Facebook, los asistentes a Facebook pueden hacer las preguntas en los comentarios y yo se las, se las, se la digo a Jackson. La primera pregunta, José Jiménez Mier, ¿hay un régimen caótico de estas ondas? Uy, qué buena pregunta, este, sí, la respuesta es sí, de hecho, bueno, aquí, voy a poner este, a ver, si lo pensamos ahora sí, otra vez como el péndulo, el péndulo simple, este de acá, este, este péndulo que yo tengo acá, cuando yo lo resuelvo completo, ¿sí? En realidad, pues, estas funciones que no son estas que son súper simplecitas, sino son funciones más complejas, que son funciones elípticas, pues, para ciertos parámetros podría generarse caos, caos, completamente caos. Este, creo que parte del problema que ustedes ven aquí en esta, en este último video, en el de fluido de Newton, no, este de aquí, no, no, hay una forma de caracterizar este sistema de manera, nada más de que es turbulento, es caótico, no hay una forma de caracterizarlo así de manera simple, ¿no? Y sobre todo porque va a depender de las condiciones en las que yo haga el agujero, si lo hago en una determinada forma, pues, va a ser, va a evolucionar de una forma completamente distinta. Entonces, este, si ustedes lo toman desde el punto de vista del péndulo, sí, sí, puede evolucionar hacia el caos. Ahora, ¿cómo caracterizarlo? Eso ya es otra historia. Sí. Sí, claro, es lo difícil. Sí. ¿Pati? Sí, gracias. Este, a ver, yo tengo, es que no sé si hacer dos preguntas o una. A ver, voy a hacer la primera, la primera es más general y luego voy general. Ok. Tú hablas de ciertas escalas que no sé qué tanto coinciden con escalas probablemente a nivel hidrodinámico porque tiene, o sea, tú hablaste de un estado macroscópico y luego al hablar de los modos hidrodinámicos, bueno, aunque no lo dijiste, eso ya es una escala mesoscópica. Entonces, yo quisiera conectar mi pregunta porque para poderla entender, normalmente cuando se habla de la temperatura, nosotros podemos asignar la temperatura de equilibrio a un sistema macroscópico o si estamos ya a un nivel mesoscópico, podemos hablar de la variable temperatura fuera de equilibrio, bueno, suponiendo una hipótesis de equilibrio local, pero siempre la temperatura tal como la definimos, nuestra mínima escala es una escala mesoscópica. En el momento en que tú tienes 40.000 átomos, obviamente, esa escala ya se sale, digo, finalmente, ¿qué tanto puedes decir que es un gas? Bueno, o sea, un gas ideal. Y la pregunta también, y más como nos escuchan estudiantes, es, en realidad, más que tú medir los nanokelvins, supongo que calculas la temperatura a partir de una energía cinética, algo así como una equipartición de la energía. A ver, son muchísimas preguntas, pero vamos a intentar al mismo tiempo. Vamos a intentar resolverlas todas al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, este, bueno, a ver, yo dije que algo que es importante, ¿no? Este, yo tengo un gas, ¿no? Como el que tengo acá, ¿no? Este gas, es un gas que efectivamente tiene 40.000 átomos o algo así, ¿sí? Este, se comportan de manera colectiva, ya dije, ¿no? O sea, es un condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Y su ecuación de movimiento, o sea, su ecuación, la que caracteriza el estado base de ese sistema, es esta ecuación de Gross-Pitayevsky, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces, eso, como primer punto, es la ecuación de movimiento del sistema. A ver, yo puedo arreglar esta ecuación de movimiento, ¿cierto? Multiplicarla por Psi-Estrella y hacer una serie de, digamos, de manipulaciones de esta ecuación y llegar a una ecuación de continuidad. ¿Ok? Entonces, en realidad, esta forma que yo tengo aquí escrita, en realidad, es una forma de ver también este, el gas como un fluido, ojo, que no es ideal, tiene interacciones, ¿sí? es un fluido con interacciones, no es cualquier, no es cualquier fluido el que tenemos acá, es un fluido altamente interactuante, de hecho, entre nosotros. ¿Ok? Entonces, en realidad, esta ecuación que rige la ecuación de Grosz-Pitayevsky, que es la ecuación del estado base, la puedo reescribir en términos hidrodinámicos, solo que yo no voy a tener la ecuación de Navier-Stokes, si es la pregunta. Bueno, hablo de la ecuación de estado, obviamente no es una ecuación de hidrodinámica, te hablo de la parte termodinámica. La parte termodinámica, entonces, ok, este, digamos, que yo lo que puedo entender bien es el estado base, ¿sí? Entonces, el estado base del sistema, yo lo describo a través de esta ecuación que no tiene temperatura, es una ecuación cuántica sin temperatura, ¿sí? Obviamente que es una descripción deficiente del sistema porque no debería tener la parte en donde está toda la parte térmica, ¿sí? Entonces, ese es uno de los trabajos que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? porque, pues, no es tan trivial colocarle temperatura a una muestra que se supone que está en el estado base y es un estado completamente cuántico. O sea, si obedece las ecuaciones hidrodinámicas, sí, sí las obedece. Este, no es la ecuación de Euler, de hoy, perdón, la ecuación de Navier-Stokes, no es, pero es la ecuación de Euler, entonces, es una forma más simple, ¿sí? Es una forma más simple de la Navier-Stokes. ¿Se puede introducir la parte térmica? Sí, también se puede introducir la parte térmica, solo que no es, no es tan fácil hacerlo así como que la derivo de alguna teoría, no, la tengo que inclusive meter a mano un poco, tengo que forzar al, a las ecuaciones para que, para que me den esa parte térmica, la puedo incluir, pero no, no va a ser de manera trivial, ¿cierto? A ver, creo que con eso ya respondí casi todo, creo. No, es que finalmente cuando tú dices una temperatura de nanoKelvins, ¿de dónde sacas tú ese número? Ah, muy buena pregunta, esa es otra pregunta. Ok, entonces, les voy a mostrar aquí esta, esta, este slide, ¿no? Entonces, este, siempre nos hacen la pregunta de ¿cómo se mide la temperatura? ¿no? Bueno, primero que todo, la muestra no la podemos tocar, ¿no? Está en vacío casi absoluto, 10 a la menos 11 torres, ¿sí? Entonces, no tenemos cómo meter un termómetro y medir la temperatura de la muestra, ¿ok? Lo tenemos que hacer a través de medios indirectos, ¿sí? En nuestro caso, es un medio óptico, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es mandar un haz de luz, ¿cierto? Ese haz de luz de, es resonante con la muestra, ¿cierto? O sea, absorbe la luz y deja una sombrita, esa sombrita, ¿cierto? Después, nosotros la colectamos a través de un sistema de imagen, es literalmente casi nuestro sistema de imagen, el más simple de todos, dos lentes, para magnificar la muestra. Esta muestra tiene alrededor de 100 micrómetros, es pequeña, pero no tanto, o sea, se puede resolver ópticamente, ¿ok? Entonces, hacemos esa colecta en esta, en esta CCD, ¿sí? Es una cámara y lo que vemos es esta distribución, ¿sí? Aquí en particular estoy mostrando una distribución gaussiana, ¿sí? La de un condensado de Bose-Einstein no es una distribución gaussiana, es otra distribución que es una distribución de Thomas Ferro, ¿sí? Pero, lo que es importante es que el ancho de esta gaussiana, ¿cierto? Está asociada con la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conozco una distribución que es la distribución de Maxwell Boltzmann, ¿cierto? Que me relaciona... En el caso ideal. Me relaciona... El problema es que la, la, la gaussiana, tu función de distribución gaussiana es para el gas ideal. Y sí, el ancho de la gaussiana tiene que ver con la temperatura que tienes en tu exponencial. Por eso te preguntaba si tenía que ver con algo de equipartición de la energía. Tiene que ver con la equipartición de la energía. Entonces, es eso. Pero tú lo que estás suponiendo es que sacas la temperatura del ancho, pero atrás hay una equipartición de la energía, pero esa equipartición de la energía de Boltzmann es válida solamente para un gas ideal. Correcto. Solamente que tú tuvieras porque si tuvieras Van der Balz o, bueno, olvida tu parte del vaso, es verás tú tendrías más términos. Entonces, mira, esa es una pregunta porque exactamente cuando te dicen cómo mide la temperatura, obviamente, bueno, nada más es simplemente la, si hacen un cálculo de este tipo y qué tan válida es la gaussiana. Es válida, bueno, en realidad, pues, o sea, nosotros a estas temperaturas tan bajitas ya no funciona bien la gaussiana, usamos una distribución de Bose, ¿sí? Es otra distribución en el caso de los bosones, ¿sí? ¿Qué es lo que es interesante? Que, pues, digamos que el sistema se divide en dos partes, una parte que está en el condensado de Bose-Einstein y otra parte que justo no traje, no puse una imagen y otra parte que está en la parte térmica, que no está en el condensado, o sea, que se le bajó la temperatura pero no está en el estado base. Entonces, esa distribución de esa muestra obedece efectivamente la ley del gas ideal, o sea, es un gas ideal, prácticamente, es un gas diluido, poco interactuante, ¿sí? O sea, entre las partículas del propio gas térmico, ¿cierto? Entonces, se puede aproximar muy bien por una gaussiana, ¿sí? O sea, ustedes ven aquí el fitting, el ajuste que se ve aquí en rojito, coincide muy bien con una gaussiana, ¿sí? Eso me indica que la temperatura, pues, está correctamente medida. Ahora, si yo bajo muchísimo más la temperatura, esta gaussiana va a comenzar a tener, pues, discrepancias, entonces uso una distribución de voce. Si bajo todavía más la temperatura, ya prácticamente ya no puedo medir como la temperatura ya no la puedo medir, o sea, ya no puedo ajustar. ¿Hasta cuándo la podrías bajar? ¿A poco? ¿Hasta cuándo la podrías bajar? Pues, digamos, hasta que se vea la muestra. O sea, hay una cierta, una cierta relación de ruido, ruido y muestra, ¿no? O sea, esto azul que ven acá está en falsos colores, no es que se ve, no es que el condensado tiene color rojo, sino que está en falsos colores. Esta parte de acá es completamente, no tiene nada, ¿sí? Es el haz de luz, ¿sí? Esto azul y lo que está aquí en el centro son los átomos, ¿sí? Entonces, es una imagen, digamos, bidimensional de la nube absorbiendo esa luz, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo puedo hacer, digamos, esta imagen, ahora sí, ¿hasta cuándo puedo medir la temperatura? Pues hasta cuando mi muestra ya no, ya desaparezca. O sea, lo que pasa es que si tú llegases al cero, tendrías como una delta de Dirac, ¿no? Tendría una distribución perfecta. Porque todas, todas estarían a una velocidad cero, digamos. Este, sí, pero es que ahí aparece otra cosa que se llama, esto está en una trampa armónica, primero que todo, y aparece esta otra distribución, que es esta distribución en negro, ¿sí? Entonces, sí se puede bajar la temperatura, pero siempre va a tener la parte condensada, va a tener esta parte de la interacción, y es la interacción de Thomas Fermi. Entonces, en realidad no sería un delta, porque además de eso tenemos el potencial externo, que es, ya dije que es un potencial armónico, ¿cierto? Y esta distribución de Fermi representaría con mayor precisión al gas en el estado más puro, si lo quieres poner así, el estado más cuántico que haya o el estado más condensado, ¿sí? Entonces, esa es esta distribución invertida de negrito, ¿no? Sí. muchas gracias. Sí, bueno, gracias a ti. Pasamos a otra, gracias Pati, pasamos a otra pregunta de Facebook. Lourdes Mejía, los cristales espacio-tiempo son ondas con cierta frecuencia o no entendí muy bien? Este, es una muy buena pregunta. A ver, déjame ir. Aquí. A ver. Bueno. ¿Qué es una? Bueno, entonces, este, nosotros lo podemos imaginar, ¿no? Bueno, esto es una, digamos, es una, es una red que está fija, ¿no? Está fija completamente, ¿no? Los electrones se mueven, este, sobre, en esa, en esa estructura, ¿no? Esa estructura periódica. Este, ahora imaginemos que en lugar de tener esta estructura así, fija, ¿cierto? Esta estructura pues va cambiando y cada cierto tiempo vuelve a repetirse. Eso se llama, este, un estroboscopio, ¿no? O sea, que cada, cada cierto, cada cierto tiempo hacemos una medida, ¿cierto? Y entonces vemos la misma estructura, ¿sí? Pero el sistema está evolucionando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está cambiando, digamos, este coseno va a comenzar a cambiar y cada cierto tiempo se va a encontrar congelado en una cierta, en una cierta forma, ¿sí? Y esa forma es siempre la misma, ¿sí? Entonces, eso sería un cristal de espacio y tiempo, o sea, que está evolucionando no solamente, digamos, espacialmente, ¿cierto? Sino que temporalmente cada vez que yo hago una foto en una cierta región yo vería, este, pues estas estructuras. En nuestro caso, este, cuando hablamos de las ondas de Faraday, en estas regiones, pues nosotros nos paramos cada cierto valor de excitación, ¿sí? Que es el número de ciclos que hacemos para hacer imagen, en cada cierto punto nos podríamos parar, ¿cierto? Y lo que veríamos es este, esta estructura, ¿sí? Es que justo olvidé también poner una imagen más ilustrativa de eso. Lo que se ve es que se repite cada cierto tiempo, ¿sí? Y ese tiempo, pues es lo que nosotros conocemos como el cristal de tiempo, porque se repite cada cierto valor de frecuencia, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, ahora no hay más preguntas en Facebook, aunque vamos un poco retrasados, pero cuéntanos si hay algún, hay, este, ¿tienen algún proyecto para atraer a los alumnos en tu laboratorio? ¿Cómo van? ¿Dónde está ubicado? Este, ok, este, pues buena pregunta. Este, estamos ubicados en el Instituto de Física, ¿cierto? aquí en la UNAM. Este, sí, pues hay varios proyectos, digamos, asociados a estas cosas de ondas de Faraday, en particular, pues estamos cambiando esta geometría que ven aquí por una geometría plana, ¿sí? Que es pues lo mismo, si en lugar de tener, vamos a tener una geometría plana. Eso, este, pues va a traer, digamos, cierta riqueza porque las, las estructuras que nosotros esperamos que se vean, este, van a ser un poco más, digamos, van a tener unas distribuciones regulares con, digamos, con ciertas características, puede ser formas cuadradas, formas triangulares, o bueno, eso es lo que nosotros esperamos, no sabemos, ¿sí? Este, y pues estas oscilaciones, pues son como los, el objetivo, digamos, principal ahorita del laboratorio, ¿no? Que es pasarnos a hacer una trampa pues bidimensional. De hecho, es parte del proyecto de doctorado de mi estudiante Alejandra, Alejandra, Alejandra del Río. Ella, pues tiene su proyecto de doctorado, es cambiar a una trampa bidimensional y hacer esta, esta misma excitación, solo que en la dirección que es delgadita, para intentar ver patrones en la parte, en la superficie de ese superfluido. Así que es un poco más, más, más difícil, es más, más difícil de producir, pues. y por supuesto, pues sean bienvenidos las personas que pues tengan interés, este, siempre pues se intenta buscar pues la mejor, las mejores condiciones, pues para que desarrollen trabajos experimentales, ¿no? Ahora yo estoy más en la parte, como un poco más en la parte teórica, pues por la pandemia, porque estuvo mucho, mucho tiempo el laboratorio un poco cerrado, pero este, pero continuamos trabajando pues en eso, o sea, en hacer Faraday Waves y en hacer turbulencia, que todavía continúa abierta la pregunta de qué es la turbulencia cuántica, ¿no? O sea, todavía hay mucho que hablar sobre eso. Ok. Muchas gracias, estuvo muy, muy interesante la plática y ya no hay más preguntas y ya estamos sobre el tiempo, entonces nuevamente agradecemos tu participación y damos gracias a los asistentes a Facebook y los esperamos la próxima semana con una nueva plática aquí en el seminario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.